Hola niños, ¿cómo están? Estamos ahora en matemática y vamos a ver la longitud de la circunferencia. Recuerden niños, que la circunferencia es el conjunto de todos los puntos que delimitan el círculo y que están a una distancia fija de un centro. Ustedes lo observan aquí en esta circunferencia. Ahora, ¿y qué es el diámetro? Aquí ustedes observan el diámetro que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Aquí está el puntito en el centro y está uniendo, ¿verdad? A el segmento que une los dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Muy bien. El diámetro, recuerden niños, que el diámetro es el doble del radio, ¿verdad? Por eso es que aquí tenemos dos metros. El radio sería un metro y el otro radio un metro. Y la suma de esos dos radios serían dos metros. Ahora, vamos a resolver en la página 217, 217, el punto A, que nos dice, calcula una circunferencia de dos metros de diámetro y la estudiante Milinet nos va a resolverlo. El perímetro es pi por diámetro. El pi es 3,1416 por 2, que es el diámetro, y lo multiplicamos. Daría resultado a 6,2832 metros, luego lo multiplicamos por 2, y nos daría a 3,1416, que es la contante del perímetro. Muy bien, niños. Ahora nos vamos con la otra práctica. Nos vemos en la próxima clase. Dios me lo bendiga. Hola, niños. Seguimos con longitud de la circunferencia. Ahora vamos a buscar, a calcular el radio de esta circunferencia. Con ustedes vamos a dejar a la estudiante Milinet. Nuestro perímetro es pi por 2 radios. Pi es 3,1416. Lo multiplicamos por 2 y por 5. Eso nos daría el resultado a 31,416. Lo dividimos entre 10. ¿Por qué lo dividimos entre 10? Porque en nuestra cosa nos sale que tenemos solo 5 centímetros de radio. Falta una radio. Entonces, sería 5 más 5, que es 10, y de ahí sacamos lo que es para dividir. Entonces, 31,416 lo dividimos entre 10, y nos daría a 3,1416. Ese sería el resultado. Muy bien. Nos vemos, niños, en la próxima clase. Dios me lo bendiga.